Música Música ¡Ahora! ¡Uuuuh! Tira cadena, tira cadena ¡Ostras! ¡Ahora! 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 ¿Has visto como en este punto? ¡Esto! ¡Esto está muy bien! ¡Esto está arriba! ¡Muy bien! ¡Un gol! ¡Un gol lo he hecho! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me lo quiero entrevistar! ¡Me lo mande! ¡Ya saben a quién tiene que verla! ¡O morrona! ¡Ahorabuena! ¡Me llores un marco! ¡Aaah! ¡Eso es exactamente eso! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vos segundos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a tirar el manaco! ¡Al manaco! ¡Y va muy bien! Vosotros superpros vais a tirar allí. Pero vais a pasar el río. Vale. Pero ellas van a tirar hacia aquí. ¿Vale? La idea principal es pasar el río. No me quiero mojas. No me quiero mojas. No me quiero nada. No me quiero. ¡Suscríbete! ¡Vamos con una hoja! Alex, ¿cuál es la mecánica? Ahora sí que como fallecos hay que quedar mal delante de las cámaras. La mejor fruta del aire, fruta está. Tira, tira, tira. Bien, vale, ahí está bien. Está bien, Osondo, Osondo, bien. Parecía a Turis metiendo un gol en el Atlético. ¡Golera! ¡Muy buena, eh! Las tenias se están salvando a todos. Otros tres vení conmigo. Se están salvando, eh. O sea, le nengo, amen. Tirabas de la edad, oye, ¿bás, eh? Onde está ese, ¿sínda premio? ¿Qué ha pasado? Es aquí. ¡Golera! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Hasta elüyor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya ha perdido el gato! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero que estamos en el maestro! ¡No, no, no! ¡Písalo! ¡Vamos, Soto! ¡Esta, Llone! ¡Buah! ¡Meta, Mora! Misión uno... ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero para allá! ¡Bien! ¡Yes! ¡Urra! Esa es perfecta. ¡Vamos a tres! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Pues bueno, eh! ¿Quién es que estás ganando todo? ¡No! ¡No puedo! El otro día también, tiré así por encima. Hay que tirar así. Ah, qué pena. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Estamos aquí con don Carlos Marquina, concejal de Deporto y Turismo del Estelitísimo Ayuntamiento de Trapagarán. Carlos, buenos días. Hemos vivido la segunda edición de este torneo de disc golf vía de Trapagarán. Este torneo tenía un carácter más popular que el del año pasado. Sí, así es. Estamos transcurriendo la mañana en el campeonato de disc golf y, como bien dices, este año estamos haciendo un campeonato más popular. Se está acercando mucha más gente de Trapagar y la verdad es que es una gozada de mañana y de campeonato. Hemos reducido el número de canastas, hemos hecho un recorrido más sencillo para que lo prueben muchas nuevas familias. Nos ha sorprendido también la gran cantidad de niños, de chiquis que se han acercado y familias y mucho niño pequeño también, que es un poco el futuro del deporte siempre. Pues sí, así es. Gratamente nos ha sorprendido que hayan venido muchos niños y vemos que el disc golf es un deporte para todas las edades y la verdad es que es muy divertido. Yo también he estado participando esta mañana y la verdad es que es un deporte muy divertido. Y creo que los niños y niñas también se pueden divertir en este deporte y les animamos a hacerlo, como cualquier otro tipo de deporte, por supuesto. Este campo disc golf parque chiqui en Trapagarán es el primero que se creó en Euskadi y tiene un carácter urbano. Está emplazado en el parque aquí en Trapagarán, lo cual le da un carácter, entiendo, muy urbano y muy de uso día a día. Vemos gente entrenando todos los días aquí al disc golf. Sí, bueno, estamos orgullosos de que Trapagar tenga el primer campo de disc golf, aunque sea un minicampo, y todos los días hay personas jugando y vemos que es muy popular. Así que estoy seguro de que se van a crear más campos de disc golf y que lo que es el deporte de disc golf va a subir de adeptos. Pues bueno, Trapagarán tiene unas características naturales muy especiales, tiene la arboleda, tiene mucho monte, es mucho atractivo para muchas modalidades deportivas y Trapagarán siempre ha apostado un poquito por el deporte como un elemento distintivo de su oferta turística, ¿no? Pues sí, así es. La verdad es que estamos desarrollando muchísimos, muchísimos campeonatos. Trapagarán es un municipio que se nos conoce popularmente como el municipio de la bicicleta. Gozamos de muchísimas instalaciones municipales dedicadas al mundo de la bicicleta y, por supuesto, tenemos una naturaleza que es muy, muy propia para hacer deporte de bicicleta y también, por supuesto, senderismo, trail running, etcétera. Muchas de las competiciones que tenemos en Trapagar, como hemos hecho este año, están dedicadas a la bicicleta, pero no hemos dejado, por supuesto, de estar atentos a otros deportes, como hemos tenido campeonatos de skate, campeonatos de tiro con arco, de ajedrez, etcétera. Pero sí, nuestro máximo es el deporte de la bicicleta, que la verdad es que desarrollamos muchísimas pruebas de bicicleta. La semana que viene tenemos el campeonato de Euskadi de descenso y el día 30 tenemos un campeonato de ciclocross en la zona de Barrio Nuevo, en la zona alta. Y luego ya en noviembre vamos a organizar una carrera, un canicross, que se llama, que también va a ser muy, muy divertido y gozando de nuestros montes. Pues nada, enhorabuena por esta apuesta por el deporte y a seguir disfrutando de los atractivos de Trapagarán. Muchas gracias. Es que ricas cosas, güey.